¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¡Genial! Hablamos de la profesión. Adivina qué me gustaría ser de grande. Mmm, no sé. ¿Jugador de fútbol? ¡No! ¡Quiero ser domador de leones! ¡No! ¡Quiero ser domador de... ¡Ah! Ese es un trabajo emocional. Les voy a enseñar a los leones a hacer a través de anillos de fuego. Y les voy a enseñar a bailar. Me gustaría ver... Y hasta voy a poner la cabeza dentro de la boca de un león. Debes tener cuidado. Parece ser un trabajo muy peligroso. No te preocupes. Voy a ser un excelente domador de leones. Pero, ¿por qué quieres ser domador de leones? Pero, ¿por qué quieres ser domador de leones? Porque ese es tu trabajo. Y yo quiero ser como tú. Espera. ¿Tú crees que yo soy domador de leones? ¡Sí! Vi los pantalones de cuero y los látigos en tu armo... ¡Ah! Eres domador de leones, ve... Mmm... Sí. Te lo iba a decir, pero se me olvidó. ¡Ah! 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 ¡Ah!